¿Cuánto hay? ¿Otro? ¿Otro? Oye, me van a celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin interés y con compra mínima de 599 dólares Este es el mejor momento de comprar muebles, celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas que hacen que Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias Puerto Rico para más detalles, visite nuestro showroom Rooms to Go Hay 200 dólares en el cofre Yo quiero que en su casa jueguen conmigo ¿En qué número? Del 1 al 20 colocamos la llave ganadora Del 1 al 20 está aquí Mi amigo, usted en su casa Amigo, del 1 al 20 ¿Dónde pusimos? ¿Dónde lo pusimos? Del 1 al 20 La llave que abre ¿Dónde? Señora Señora Cuidado ahí, señora De 1 al 20 Señora Señora De 1 al 20 ¿Dónde pusimos el número? Voy ahora contigo Mira 200 dólares Los que sí tienen la oportunidad aquí Buenas noches Nilka 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 ¿De qué pueblo, mi amor? De Patillas De Patillas Mi gente de Patillas ¡Uepa! ¿Está yo? La gente de Patillas yo las quiero mucho y yo me quiero mucho Muchas gracias por estar aquí, mi amor Y por aquí tengo a Jan Jan Buenas noches ¿De qué pueblo? De Bayamón De Bayamón Chicos Vamos a comenzar Voy a comenzar contigo, Nilka ¿Cierto o falso? Comenzamos El Festival de las Flores llevado a cabo en el pueblo de Aibonito se celebra en el mes de enero El Festival de las Flores llevado a cabo en el pueblo de Aibonito se celebra en enero ¿Eso es cierto o falso? Falso Y eso es falso ¡Muy bien! Se celebra en el mes de junio ¡Vaya muy bien! Nilka La llave número 20 Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para yo ayudarte Termina una llave allá en ahí mejor para ti ¿Está bien? Nilka ¿En dónde está la llave ganadora? ¿En qué número? En el número 1 En el 1 Nilka Vamos para allá para el cofre Nilka ¿Tú andas con los de Patillas? Mira esa gente de Patillas Mira, mira, mira Mira, mira las camisas Mira Feli, mira los de Patillas Levanta la camisa roja Pavel Mira Patillas, Puerto Rico gana con Ale T.J. en vivo Saludos chicos Vengo ahora para allá con ustedes Gracias Voy para allá Nilka Vamos a abrir el cofre por los 200 dólares Nilka Los 200 dólares Si te lo gana ¿Qué vas a hacer con ellos? Compartirlos Compartirlos Con tus amigos de Patillas Con tu familia Amigos de Patillas Muy bien Finalmente con Lucy Pérez ¿Qué tiene Lucy? Lucy es La que nos trajo aquí Ah, Lucy es la que los trae aquí Muy bien Esa es la que cuadra todo Para venir para acá Así Está bien Mi amiga Abra el cofre Por los 200 dólares En efectivo Gracias A Rooms to Go ¡Abrío! 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 ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Mira! Nunca habían hecho eso Señoras y señores De la primera Por primera vez ¡Felicidades! Mi gente de Patillas Se acaban de llevar 200 Gracias por estar con nosotros Y ahora Lo que sí Ustedes en su casa Vamos Por el 21 La llamada Por el 21 Dímelo, J.D. Eso es 500 dólares en juego Usted puede ganar Desde su casa En el 21 Aquí en Puerto Rico Gana Allá arriba En producción 641-21-78 Limpiamos la línea Limpiamos la línea Llame ahora mismo Llame ahora mismo 641-21-78 La primera llamada Que entra ahora mismo 641-21-78 Va a tener la oportunidad ¡Gerardo! ¡Hello! ¡Hello! ¡Gerardo! ¡Gerardo López de Calley! ¡Ah, sí! ¡Vale ahí! ¡Calley! López de Calley ¡Gerardo! ¡Gerardo, me escucha! ¡Sí, te escucho! Ok, Gerardo Algo bien importante Como le estamos haciendo así No tenemos tu información No tenemos nada tuyo Si Después Después que hagas el juego Ganes o pierdes O pierdas Te quedas ahí Para acogerte la información ¿Está bien? Ok, sí Ok Gerardo de Calley ¿Con quién tú estás en tu casa? Con mi esposa Con tu esposa Gerardo, mira Vamos a jugar 21 Si me ganas en el 21 Te vas a llevar 500 dólares Stephanie Vamos a venir a las cartas Ahí que lo vea mi amigo Gerardo Ahí Vamos a barrajearlo Ahí Para arriba Abajo Ahí Ahí está Ok Mira para que vea Que todo el mundo Gerardo Baja un poquito El volumen de tu televisor Mi amigo ¿Ah? Sí Sí Ahora Ahora sí Gerardo, mira Tengo tres paquetes ¿Qué paquete tú quieres Escoge el que empiece? El de la modelo Stephanie El del medio O el mío El de Stephanie De Stephanie Ok, con ese vamos a jugar Muy bien Siempre coge la modelo A mí nunca no Ok Mira Mi amigo de Calley Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad De jugar 500 Por 500 dólares ¿Estás listo? Sí Vamos a jugar 21 El más que se acerque a 21 O que haga 21 Va a ser el ganador ¿Estás listo Gerardo? Pero me tienes que ganar A mí Ok Ok, comenzamos contigo Primera carta Para mi amigo Gerardo de Calley Por 500 dólares Un 4 Gerardo Estamos bien Segunda carta Para mi amigo de Calley Por 500 dólares En el 21 Lo es Un 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 A Ok Él decide Pero lo puede decir ahorita ¿Verdad? Ok Puedes tener O 15 O 5 Está bien Pero vamos a pedir otra carta Gerardo ¿O te quieres quedar en 15? Tira otra Tira otra Muy bien Porque entonces puedes usar la A Como 1 Cualquier cosa ¿Está bien? Sí, ok Próxima carta Para mi amigo de Calley Por 500 dólares En 3 2 1 Hecha Y a rayos Gerardo Gerardo Hello Hello Gerardo Tienes Tienes 20 Usa la A Como Como 11 Tienes 20 ¿Te quedas en 20 O quieres otra más? No, me quedo en 20 Ah, ¿verdad? Me lo imaginé Me imaginé Que te ibas a quedar en 20 Sí Que tu esposa dice El productor dice Que tu esposa dice Que quiere otra carta ¿Es verdad? No De todo Eso fue lo único Que escuché clarito Desde que estoy hablando contigo Él no Ok Primera carta para Alex, CJ Lo es Un 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 Diez Gerardo Tengo 10 Mira, Gerardo Para que sea un poquito Divídelo en 3 Divídelo en 3 Gerardo, mira Como yo soy bien chévere así Tú vas a escoger Tú vas a escoger De cuál de los tres lados De cuál de los tres paquetes Tú quieres que yo escoja Del de la modelo Desde el medio O el mío de acá ¿De dónde tú quieres que yo coja mi carta? Del medio Del medio De aquí tú quieres que yo coja la carta Sí Ok Gerardo 500 dólares en juego En 3 2 1 14 Tengo 14 Tengo 14, Gerardo Me estás ganando Tú tienes 20 Próxima carta para Alex, DJ La cojo de ahí mismo O de otro lado De ahí mismo En 3 2 1 Tengo 16 Gerardo Tengo 16 Próxima carta para Alex, DJ 3 2 1 17 Tengo que pedir otra carta, Gerardo Tú me estás ganando Tú tienes 20 Yo tengo 17 En 3 2 1 ¡Eso! Te llevaste 500 dólares, Gerardo ¡Felicidades, Gerardo! No enganches, Gerardo ¿Está bien? No, no, no ¡Felicidades, mi amigo! Te acabas de llevar 500 dólares ¡Felicidades! Y ahora nos vamos con El Money Machine 500 dólares volando ¡Vamos allá, maestro! Gracias a MMM Caminamos juntos Oriéndote sobre todos Los beneficios espectaculares Que tienes con MMM Llama ahora Libre de cargos 1 8 3 3 6 4 7 9 5 5 Mira, aunque se te acabe el tiempo Con MMM Estás cubierto Te cuidas bien Así que solo preocuparte Por agarrar todo ese cash Pase lo que pase Si estás con MMM Ya ganaste Hola, mi amor Buenas noches Hola, mi amor Buenas noches, Ale Me tiene emocionada Este muchacho aquí Está todo bien, mi amor Sí Pero me tiene emocionada Todo así Mira, ¿cuál es tu nombre, mi amor? A ver Mi esposo está en casa Cuando llegue Me va a dar No, mi amor Él se va a poner contento Que dimos la oportunidad Que jugaron Me iba a decir Que estaba rapeando Ahora, Alec 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 Le estaba rapeando Mami Mira Mira, mi amor ¿De qué pueblo tú eres? Yo soy de Siales Pero vivo en Santurce Vives en Santurce Y tu esposo está en tu casa ¿Verdad? Mi esposo está en casa Sí Porque yo lo debo Él está a ver Cieguito también Se quedó allí en casa Descansando ¿Los dos son cieguitos? Sí De los ojos Muy bien Mira Pues vamos a jugar El money machine Yo te voy a hacer unas preguntas Y tú me contestas Cielo y falso ¿Está bien? Sí, está bien Ok, ven acá, Natalia Vente por acá Aquí me tengo que pegar aquí Escúchame, mi amor Mi amor ¿Está todo bien? ¿Está bien? Yo sé que estás felita Pero quédate tranquilita Está todo bien ¿Está bien? Vamos a pasarla bien ¿Ok? Ok Te voy a hacer un cierto y falso Si tú me contestas correctamente Vas a tener la oportunidad De tener los segundos allá adentro ¿Y sabes qué? Que como yo te quiero ayudar El que va para adentro allá Soy yo por ti ¿Está bien? Así que tú cuadra los dineros ¿Está bien? Ok ¿Cierto o falso, mi amor? Escucha bien Yo te voy a hacer la pregunta Y tú me contestas ¿Cierto o falso? El pueblo de Naranjito Es conocido Como la cuna De los próceres ¿Ese es cierto O falso? El pueblo de Naranjito Es conocido Como la cuna De los próceres ¿Ese es cierto O falso? Cierto ¿Ese es cierto o falso? Falso Falso ¡Ese es falso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Próxima, mi amor Los primeros pobladores Del pueblo de Tua Baja Eran familias procedentes De las Islas Canarias ¿Ese es cierto ¿O falso? Cierto ¡Cierto! Puerto Rico Tiene 20 Estoy solo Ella está sola Próxima pregunta, mi amor El Capitolio de Puerto Rico Está compuesto solo Por la Cámara de Representantes ¿Ese es cierto? ¿O falso? Falso ¡Falso! Puerto Rico De la colonización española En Puerto Rico No existían fortificaciones ¿Ese es cierto O falso? Cierto ¡Cierto! Puerto Rico Última pregunta Para el minuto Comerío Fue famosa Pundialmente Por la producción De tabaco ¿Ese es cierto? ¿O falso? Cierto ¡Cierto! ¡Minuto! Se llevó los 60 segundos Mira, mi amor Mira lo que vamos a hacer Te vas a quedar aquí Con la modelo Y yo voy para allá adentro A jugar cortita ¿Bien? Ok Vamos allá Vamos allá ¿Quién me cierra aquí? ¿Quién me cierra aquí? Ok Finito, venga Ahí va Ale A jugar por nuestra amiga Vamos a ver Son 60 segundos Pueden llevarse 500 dólares Gracias a MMM Ahí estamos Vamos a ver Ale está ready Vamos allá Comienza 58 segundos Ale DJ jugando Por nuestro participante Dale Ale Dale Ahí está Hasta 500 dólares En la Money Machine De MMM Dale, dale, dale Dale, dale Vamos a ver ¿Cuánto se llevó Nuestro participante? Con la ayuda De nuestro animador Ale DJ Está fajado Dale, dale Mete mano Mete mano Y gracias A nuestros amigos De MMM Ahora con más beneficio Comenzando el 2020 Recuerda orientarte 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7 9, 5, 5, 5, 5 MMM Caminamos juntos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está Ahí está Ale DJ En la Money Machine De MMM Son 500 Son 500 Píllalo 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 2, 1 Se acabó el tiempo Ale DJ Saliendo En la Money Machine De MMM De MMM Dame el Mi amor Tráela para acá Tráela para acá Espérate Yo pensaba Es más difícil De lo que yo pensaba Ok Tamara Necesito que lo que tú haces En cuatro minutos Lo hagas en dos minutos Cuentes ahí los chavos Cuéntalo ahí Adela Adela Mira Yo fui allá adentro Yo pensaba que eso era más fácil Entra para acá Yo pensaba que eso era más fácil De lo que se veía para acá Lo voy a mandar a contar ahora Mira para que entiendas Cómo es la cosa Hay una máquina Y los chavos El dinero Está ahí corriendo por todos lados Y yo los cojo Mi amiga está contando ahora Este Adela Y vamos a ver cuánto Cuánto dinero Ok ¿Cómo? Déjame ver Déjame ver cuánto es Vamos a ver Adela Tu esposo Es ceguito Como usted ¿Verdad? Sí Y tú eres ciega Desde pequeña De nacimiento De nacimiento Y no me lo tienes que decir Porque yo Yo Me imagino Lo difícil Que puede ser uno Uno tal 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 ceguito O sea Uno vivir así Este Mira Adela Vamos a hacer algo Tú ahorita Cuando estamos buscando A las personas Yo voy a hacer algo Por solamente una cosa Porque tú No me pediste Algo que te regalara Pues tú viniste Donde el productor Y quería jugar Y quería jugar En lo que fuera Tú querías ganarte El dinero ¿Verdad que sí? Tú te lo querías ganar Tú no querías Que nosotros Te lo regaláramos Pero De parte De nuestra buena gente De MMM Yo sé que ellos No me van a decir Que no Yo te voy a dar Los 500 pesos ¿Está bien? Te voy a dar Los 500 pesos Dale ¿Está todo bien Mi amor? Y te felicito ¿Oíste? Gracias papito Claro que sí Dios te bendiga Te quedas aquí Para que estés jugando Con nosotros también Para que la paz Se siga pasando bien Nosotros vamos A una pausa Este Puerto Rico gana Gracias Adela El aplauso para Adela Gracias